¿Usted locutor de Lomo, el mejor momento? Nunca. No. La verdad que es una vida que me parte el alma, locutor. ¿Viste? Sí. Es como que no termina. Me estima por el piso, Ténez. Porque es verdad. No, no, soy honesto. Claro, la locura estima por el piso. Locu, dale, media pila. Bueno, está bien. Antes de la cuarentena. ¿Preparado? ¿Antes de la cuarentena? Sí, era cuando mejor estaba. Estoy relacionando un montón de cosas, locutor. Ok, ok. Porque usted me dijo que en la cuarentena... Claro. Sí. Bueno, sí. Mi, 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 mi. ¿Por dos o se esperó? Y claro, por eso. Vos porque estás chocha, estás chocha con tu marido. Y sí. Pero es ley, te separás y adelgazás. ¿Cómo? Es ley, te separás y adelgazás. Sí, también es cierto eso. Sí. Pero no te reconoces como el mejor momento de tu vida. ¿Cuál es tu mejor momento? Y el buen fue. No, mi mejor momento, de verdad, a mí me pasa lo mismo que a vos. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Eh? ¿Ahora? ¿Cómo me mirás con esa sorpresa? Me miró como... ¿Cómo? ¿Ahora? Me dijo. Tú dudaste de mi palabra, entonces yo tengo que dudar. Sí, tenés que dudar de la mía. Claro, ahora. Para mí no estoy... O sea, es increíble porque así todo yo siento que es el mejor momento de mi vida. Sí. Pero no me coincide con el lobo. No estaría vos. ¡Preparado, Miguel Ángel! ¡Repeparado, Miguel Ángel! Sí, sí. Gracias.